Y dos farmacéuticas extranjeras entran en la fase final de experimentos para de una vez por todas, dar con la vacuna que combata el COVID-19. Nayib Chalera nos amplía esta información. Nayib, buenas tardes. Adelante. Así es, José. Buenas tardes. Y seguimos informando aquí en Directo al Grano. La farmacéutica Pfizer, en conjunto con la empresa de biotecnología Biotech, iniciarán estudios en conjunto en humanos a gran escala, esto en el marco de las etapas finales de su posible vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech anunciaron que iniciarán estudios conjuntos en humanos a gran escala, en el marco de las etapas finales de sus ensayos de una posible vacuna contra el coronavirus. En caso de resultados positivos, las compañías podrán presentar la vacuna para su aprobación regulatoria en el mes de octubre, tras lo cual podrá suministrar hasta 100 millones de dosis para finales del 2020 y 1.300 millones para finales del 2021, informó el medio Reuters. Se precisa que el estudio se llevará a cabo en unos 120 sitios a nivel mundial, incluidas las regiones más afectadas por el COVID-19 y con la participación de hasta 30.000 personas. La agencia señala que en esta etapa final de los ensayos se utilizará el BNT1-62B2, el candidato a vacuna más prometedor de Pfizer. El gobierno de Estados Unidos ya acordó pagar cerca de 1.950 millones de dólares por el suministro de 100 millones de dosis de la vacuna desarrollada por este laboratorio y la compañía Biotech. En cuanto la vacuna contra el SARS-CoV-2 esté lista y obtenga la aprobación o autorización por uso de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, cada paciente deberá recibir dos dosis para ayudar a aumentar la inmunidad, por lo que los primeros 100 millones de dosis vacunarían cerca de 50 millones de personas. Según el acuerdo de suministro, Estados Unidos también puede adquirir hasta 500 millones de dosis adicionales. Estaremos pendientes de esta noticia que podría ponerle un fin a esta pandemia de la que todos nos hemos visto afectados. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Trasladarse en canoa para evitar coger el transporte urbano es lo que hacen muchos para unir el suburbio con otra parte del sur de la urbano. Nosotros quisimos darnos una vuelta para ver qué experiencia habíamos en el sitio y esto es lo que tenemos. Bueno, en este sitio, antes de embarcarnos, podemos claramente ver cómo la persona, familia entera se divierte en esta parte del estero, en este ramal del estero. El bebé tiene frío. Una de las cosas que hace la gente aquí es, obviamente, aprovechar un poco las... Una de las cosas que hace la gente aquí es, obviamente, aprovechar un poco las... las aguas de aquí del... Estamos distanciados, está haciendo calor. Y como familia. Estamos tomando pedidas de precaución. Estamos lejos, ellos allá nos toquen acá. Ok. Un ratito, no más. No te caes. Acá también luego. Hola. Toma distancia, toma distancia. Ya que para allá. ¡Chao, chao! ¡Chao! Allá también se bañan. ¿Esto es qué? ¿Baniarios? No. Esta es la estación de la 44. La estación de la 44. Hay que ir a la estación. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué hora dan servicio ustedes? Hasta las 11 de la noche. ¿En la noche no es peligroso por los asaltos? No. No. ¿Por qué no lo han asaltado aquí? No. Se van corriendo ya. Sabían que nosotros veníamos. Miren. Salen y corren. ¿Por qué corren? Hay una amiga también que va a subir. La estación de la 44. ¿Así le toca viajar todos los días? Sí, todos los días. Hago este mismo viaje. Venía. Ida y venía. Ida y venía. ¿Por qué no coge el bus? No. Porque se me hace más lejos. Y aquí se me hace más corto. Y me encuentro con una compañera. ¿Y usted vive por aquí? ¿Vive aquí o viva al otro lado? Vivo aquí. Vivo de este lado. Ahora sí nos vamos. Viene con toda la familia también. Sí, para llegar un poco más rápido a nuestro destino. ¿Usted vive aquí o al frente? Acá al frente. ¿Cómo están las cosas aquí al otro lado? Ah, un poco complicada con la gente de acá, pero ahorita un poco más tranquila con el control de la policía. Sí, el bebé, está todo bien ahí, tranquilo. Hola. Hola. ¿Con el viento del...? Fresquito, del salito, del salado. Para mi tía Lola cumplió cuántos años y yo cumplí ocho. Buenas tardes, ¿cómo le va? Y paseando un poco aquí también. Así es, para que vengan a disfrutar del salado. ¿Todo bien por acá? ¿Por acá? Todo bien. Gracias. ¿Me cortan camino? Claro, para no dar la vueltota por la Q. Claro. Y como la casa queda aquí cerquita, entonces aquí se nos hace fácil. Muy bueno. Que le vaya bien, ¿no? Igualmente. Sí. ¡Ay, bien, bien! Pasa luego, que van y vienen... Pizaros, Tulio! Tienzaja... ¡As con laака! Sí. No, 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 no tiene nadabilricoüre2 desde el p üzerine de la SWIN electromagnet. y en breve la historia de una dama que estuvo durante 30 años en el mundo de las drogas hace 7 salió y ella día a día lucha para no recaer en ese tremendo hueco un avance de lo que les tendremos y más adelante terrecita mantiene la abstinencia y hasta se ríe de lo que en su momento llegó a solicitar a su familia yo voy a morir el día que me muera me entierran con un kilo de marihuana y un kilo de base sus mejores recetas deben ir acompañadas del mejor camarón con sabor único con calidad de exportación la red montragón lo hace posible con camarón blanco de primera de alta calidad para que lo disfruten esos momentos especiales aproveche nuestro combo de 3 libras por 12 dólares y el de 4.4 libras a 17 con 60 si así como lo escucha 3 libras por 12 dólares y el de 4.4 libras a 17 con 60 sus pedidos solicítelos ya a los números que aparecen en pantalla red montragón líderes en producción y exportación de mariscos adquiera productos frescos y de primera calidad que sólo ansisa le puede ofrecer estamos ubicados en ayacucho 937 entre 6 de marzo y guaranda catipreto se viste en nia boutique la tienda de ropa con todos los accesorios para la mujer moderna ubíquenos en plaza mayor en la alborada en la alborada